¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡Buenas tardes y bienvenidos todos a FullHP! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos a FullHP! Programa de videojuegos donde no tenemos pelos en la lengua No nos andamos con chiquitas Bienvenidos, bienvenidos todos Yo soy arroba gigimicael La lobby que podéis ver en la parte superior derecha de vuestras pantallas Y para hoy vamos a traer de estos temas Que bueno, pues salen como setas Salen de debajo de las piedras En cuanto nos acercamos a finales de año Como los juegos más populares del 2020 Hemos traído aquí el informe de YouTube Gaming Con los juegos más populares del 2020 ¡Preparad los Pikachus sorprendidos! Estad al tanto Porque vamos a hablar de eso También hablaremos de que hay veteranos de Masefe Que regresan a Bayouwer para hacer la nueva entrega Al menos No lo van a hacer novatos Gente de la saga Que se marchó de Bayouwer Ahora ha vuelto para trabajar en el nuevo Masefe También hablaremos del anuncio de Kojiman ¿Os acordáis que ayer os dijimos Bueno, Kojiman Kojima Production Por el quinto aniversario Va a hacer un anuncio Y ellos mismos lo dijeron en Twitter Estad atentos que mañana haremos un anuncio emocionante Bueno, pues ya tenemos el anuncio emocionante Os hablaremos de él También nos vamos a resumir El Nintendo Indie World de ayer Rápidamente por encima Y con un par de vídeos Que no son de Nintendo De las cosas más interesantes Un poquito Y luego en cuarentena también Ya sabéis, está esto de Ubisoft Hoy GOG está regalando también cositas Así que estos juegos Que son gratis Que solo por venir aquí a FullHP Por estar aquí expectantes Os decimos que jueguitos están gratis Pum, lo pilláis Y a tomar por saco ¿Pero qué me acompaña? Obviamente me acompañan dos titanes Aquí los veis a Robita Don Pedro ES Muy buenas tardes Todos y todas Y también a Robita de Samagoga Muy buenas tardes Muy buenas tardes No hables de Kojima Por favor No hables de Kojima Pero vamos a tener anuncios mañana Y me anuncias merchandising Ay, los anuncios Los anuncios de Kojima A más de uno le han pillado Lo peor ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que llevo Creyéndome cosas de este tío Que tengo ahí todos los Metal Gear Y firmado por él Cada vez que dices No, mañana viene anuncios Yo lo espero como si fuera Agua de Mayo Y sé que me va a vender mierda En el 90% de los casos Pero da igual Siempre confío en él O sea, ojalá Ojalá Haya alguien en la vida En quien confíe tanto Como yo confío en Kojima Te lo digo en serio Pero es un troll Es un troll O todo Kojima Productions Es un troll Pero bueno, hablaremos de eso Lo primero Antes de entrar en detalle Obviamente tenemos que Vender el pescadito Ahí tenéis a nuestros patrocinadores InstaGaming y NVIDIA Guapísimos Como ellos solos Y podéis veniros aquí InstaGaming Y aprovechar los descuentazos Que tienen en su página web Que no es ni medio normal Aquí tenéis el CyberPan Por ejemplo Con nuestro link de referidos 45,99 Aquí tenéis El del mundial de motocross 57% de descuento Sex on a Plain 36% El de G.I.O. Me cago en la puta Un juego de G.I.O. Y se ve que salió ayer 54% Y luego el resto de títulos Que están a puntito de salir Y que obviamente Descuentos 57, 52, 36, 54, 33 Y el CyberPan 45 No me digáis Que esto Esto es para Para que vayáis aquí Con nuestro link de referidos Yo os petéis la pasta Yo más sincero No puedo ser Y la otra forma Que tenéis de apoyarnos Aquí en FullHP Es a través de nuestro Patreon Sí, tenemos Patreon en FullHP Y aquí están Las diferentes membresías De 8 bits 16 bits 32 bits Y Master Race Ya sabéis que a partir de 16 bits Yo todos los días Os dejo en el Patreon Un PDF Con el guión de programa Las fuentes que hemos utilizado Para informarnos Artículos Demás Vídeos Que no ponemos por miedo Al copyright Y muchas veces noticias Que no nos da tiempo a dar Con el 32 bits Podéis veniros Una vez al mes A hacer el programa con nosotros Y con el Master Race Podéis veniros No una ni dos Sino tres veces al mes A hacer el programa con nosotros Muchísimo más barato Que un psicólogo Vienes aquí Y te quedas a gusto Después mira Pues a mí Pues a mí Kojima Me parece que el anuncio Ha sido fenomenal Y te tendríamos que dar la razón Pues porque eres el patrón Algunos te querríamos Estrangular Pero aún así Te daríamos la razón Porque eres el patrón Muchas muchas gracias A todos aquellos Que participáis en el patrón De FullHP De verdad Significa mucho Para la viabilidad del programa Desde aquellos Que nos invitáis A un cortadico Descafeinado de sobre Cada mes Hasta aquellos Que dicen Pues mira Esta gente Por alguna razón Que yo no alcanzo A descubrir Me gusta mucho este programa Y mira Quiero que continúen Y ahí va 20 pavos Y encima me paso Tres veces al programa Ahí va Grande Pues oye Grandes vosotros Grandes Grandes Vosotros Muchas gracias Patrones Por como siempre digo Tratar de hacer de FullHP Un lugar mejor Y hasta aquí Hasta aquí El pescadito vendido Así que ya podemos ir A lo primero que tengo para hoy Que es Bueno Pues es fin de año Y cuando es fin de año Tocan estas cosas Mira Aquí están Estos son Los 5 juegos Más populares De 2020 En YouTube Con Minecraft A la cabeza Wow Pikachu sorprendido Si YouTube Gaming Ha publicado En un informe En su blog Los datos específicos De la plataforma YouTube Gaming Y entonces Aquí podemos ver Los juegos más vistos Y demás Por ejemplo Mirad Mucho texto Ya os lo digo yo Pero los juegos más vistos El primero de ellos Minecraft Con 201 Mil Millones De visualizaciones 201 Millones De visualizaciones Minecraft El puto amo Siguiente El Roblox Con 75 mil Quiero decir Con menos de la mitad Luego tenemos El Garena Free Fire Este juego Este me parece espectacular Que haces de juego Y aquí en Occidente Quizá no sea tan famoso Sí que sé Que en Latinoamérica lo es Pero aquí está El Garena Free Fire Y mira Y en Asia también Sí Por eso me refiero Que en Occidente Diría que solo en Latinoamérica 72 mil Millones de visualizaciones El GTA V 70 mil Siete años Ya lleva este juego Dando vueltas Y el último El Fortnite El Fortnite Con 67 mil millones De visualizaciones Poca broma con Roblox ¿Sabes una cosa De Roblox? Dos cosas rápidas Primero ayer compró Una empresa De reconocimiento Facial digital Para poder hacer Caracteres Con tu cara O sea Que te reconozcan la cara Y poder Hacer el contorno De tu cara Como un personaje De Roblox Y segundo Tenía previsto salir En el Nasdaq Antes del final de año Y ya han anunciado Que va a salir En cotización en Nasdaq Ya el año que viene O sea Poquita broma Con lo que va a pasar ahí Pero es que ¿Sabes cuál es la gracia De esto Pedro? Que yo Roblox No lo conocía Tío O sea Yo Roblox Lo conocí Creo que No sé si fue A finales del año pasado O a comienzos de este No tenía ni Pajoler idea De ese juego Y recuerdo Que fue porque Estando Con uno de los clientes Me dijo Oye Nacho ¿Me puedes escribir Algo de Roblox? Y yo dije Te prometo Que no sé cuál es Me dice Hostia tío Pues es un juego Muy conocido Sobre todo Entre la comunidad Más pequeña De niños Y yo me quedé Un poco pinchado Y claro Cuando lo busqué Dije Coño Como Minecraft Pero es que Empezó a buscar información El juego tiene Muchísimo tiempo Muchísimos años De hecho No es de la década pasada Es de la anterior Pero cuando ha pegado El pelotazo Ha sido sobre todo Estos últimos Dos o tres años Que la comunidad ha crecido Niveles exagerados O sea bueno Lo que está diciendo Lo que está diciendo Micael Que se ha colado Entre los más visionados El segundo más visto Justo después de Minecraft del año Claro Se ha colado El segundo más visto De internet Ha sido sobre todo Gracias al crecimiento De la comunidad Este Claro A mí me lo dijeron De escribir Ya digo Creo que fue a finales Del año pasado A principio Me lo dijo un cliente Porque estaría viendo En las métricas Que el juego Iba como un tiro Subiendo poco a poco A nivel de su Posicionamiento Y escúchame Pedro Que entré en el mundo De Roblox Que tengo cuenta Y es bastante original O sea Es muy original Es divertido Tiene sus cosas Hay creaciones de gente Que te puedes ver Juegos creados por gente De franquicias Como Star Wars Ataca a los Titanes Naruto Dragon Ball Con las creaciones Hechas por la gente Y es original Te lo digo verdad Es original De hecho Roblox Roblox no es de donde sale El sonido El off El off es el de Roblox ¿Verdad? No sé si la gente lo sabe Creo que sí Creo que sí Que es el de Roblox Yo creo que era de Minecraft Era de Minecraft ¿No? Pero aún así Decirte que Estos juegos creativos Siempre han tenido Mucho hueco Porque Los críos más pequeños Son más de usar YouTube Que Twitch Twitch ya va Con los pre-adolescentes Pero los críos más pequeños Que les dejan el móvil Que dejan la tablet Empiezas viendo vídeos De YouTube De la patrulla canina Y en esta Que te aparecen Los recomendados Pues pegas el salto Suele pasar así Te lo digo por experiencia Entonces Hay un ecosistema Tanto de Minecraft Como de Roblox Tanto por juegos Creaciones Vídeos de colaboraciones Entre creadores De contenido Entonces Ese tipo de Contenido Que está muy Enlatado Preparado Y producido Que no es un contenido Hecho para ser directo Sino para Con una producción Y preparación Guionización Pues encaja más En YouTube Y entonces En YouTube Se consume También más Porque hay un target Muchísimo más joven Que por uso De la tablet De la papá O el móvil De la mamá Pues llega ahí Mira El chat sí que me confirma Que el Es el de Roblox Y es que sois unos abuelos Sois unos puñeteros abuelos Como yo Que soy un chico jovencísimo Mira por ejemplo Dice X5 Dice Los chiquillos Le dan mucho Mi sobrina Está enganchada Y dice Mangua Roblox es el juego favorito Del hijo de un amigo Entre su clase Lo peta Sí eh Se habla mucho De Minecraft Pero El Roblox Es otra alternativa Y yo diría Que los dos Son de la misma edad Aunque No he visto Gente Gente Yo O sea He visto vídeos De adolescentes Están jugando a Roblox Pero sí que van a una temática Lo que dices tú Un poco más joven Que Minecraft sí que es Todas las edades Todo el mundo se ve todo Aunque obviamente Hay muchos Muchos niños pequeños Que les encanta Minecraft y lo que sea Pero ahí está Roblox Y el Garena Madre mía El Garena Ahí en Asia Lo está petando Y por lo menos Se ve reflejado Se ve reflejado en Youtube Ya te digo En Latinoamérica Los que han hecho del Free Fire Los torneos estos del Free Fire Madre mía Muchísimas Muchísimas visualizaciones Y mucha gente enganchada Y lo de GTA V Bueno pues ahí está No sé Nos moriremos Y seguirá el GTA V Dando vueltas por ahí O cómo va esto ¿Esto se desinfla algún día o no? A ver Esos mapas Esas pruebas Esas locuras Aunque en GTA V También ha evolucionado mucho ¿Por qué? Porque todo lo que es el roleplaying En directos Cautiva mucho Sobre todo El verlo en directo Luego Es verdad Que hay muchos creadores de contenido Que lo hacen en Twitch Le pegan dos cambios Dos arreglos al vídeo O suben los mejores momentos Y lo suben Con otro formato Con otro tamaño Con alguna edición A Youtube Y luego a ver También está aquí Espera Está aquí esto De los juegos Más vistos en directo ¿Vale? El primer top El top son de los juegos Que más visualizaciones tienen Y este de los directos Que más visualizaciones Que más visualizaciones tienen De qué juegos son Otra vez Minecraft El Garena El Fortnite El Fortnite El GTA V Pero aquí Aquí Es curioso Se cae Roblox Y entra el PUBG Mobile No el PUBG El PUBG Mobile Sí Hostia Sí Básicamente Sí Latinoamérica Y lo interesante Lo interesante sería Si Facebook Gaming Sacara algo igual Seguramente verías A Free Fire Y a PUBG También ahí Y muy repartido La verdad es que Son dos juegos Sobre todo Asia-Latinoamérica Que lo han pegado mucho Mientras que Europa Norteamérica Es más tipo Fortnite Warzone Tal Y estos son Más residuales En esas dos regiones Específicamente Asia-Sudeste de Asia Y Latinoamérica A ver si hay una liga franquiciada De equipos de Free Fire En Latinoamérica Y llegaron No sé si La competición Ahí No sé en qué país Llegó a A picos de 200.000 Hombre Mira Dice Gamak Yo soy de la TAM Y el Free Fire Es muy popular Por el fácil acceso No todos tienen PC Yo me acuerdo No sé si fue el año pasado Uno de los primeros Torneos Que emitió Free Fire Que lo emitía En Latinoamérica Pero no era de Latinoamérica Pero se emitió en Latinoamérica Yo me acuerdo Con el Xavi Baker Con medio millón De gente en directo En Twitch No sé si era Twitch o YouTube Pero decía Madre mía Y lo bueno que tiene Que es un juego Muy accesible Que no necesitas Un móvil de gama alta Por lo cual Cualquier canijo Que a lo mejor Su madre No vaya con gomil De gama alta O incluso media Media baja Pues se lo puede instalar Y puede jugar Es un juego Que te requiere Un móvil gama alta Para explotar en gráficos Para nada Pues mira Aquí están Los juegos más vistos Todo Novedades de este año Minecraft Roblox El GTA V El Free Fire Y el Fortnite Novedades Todo Y bueno Yo no sé cuántos años Vamos a hacer esto Igual Otra cosa del informe Otro detalle del informe Aquí por ejemplo Los 10 Top 10 de creadores Por visualizaciones En 2020 Como podéis ver ahí Entre todos Podemos ver Dos andorranos Perdón Dos españoles Vegetta 777 Y Minecraft Entre los En dos De los 10 creadores Con más visualizaciones En gaming En YouTube El Vegetta 777 Y el Minecraft Hostia tú Dos de los 10 Más vistos Son españoles Barra Bueno no voy a decir nada Esto Esto es una buena noticia Andorranos Esto es una buena noticia Para Andorra Quiero decir Se ha visto Por ejemplo Con Ibai Que Ibai no está en Andorra Pero se ha visto Con Ibai por ejemplo Que pum El streamer del año La comunidad Aunque no hablemos inglés La comunidad española Y en español De Twitch Y de YouTube Poca broma Poca broma Dos de 10 Hombre yo te diría Que está Está bastante bien Ibai también Se llevó ahí Su premio Este año ¿No? Ha hecho ese vídeo Muy gracioso De Amamar Lagiris Que a mí me pareció Muy gracioso Pero muy bien O sea Estamos hablando De De buena cifra De lo que Manifiesta La comunidad española Esto lo hemos dicho Muchas veces ¿No? Con The Grefg ¿No? Que ahora mismo Tiene el récord De streamer Con más visualizaciones De la historia Quitando los dos canales Oficiales Obviamente En Twitch Es el mayor Oye Pues Dale Visitas altísimas ¿No? Que como dices Pones ahí Spain Pero bueno Realmente sería Andorra Y luego En los directos El top 10 Con más Visualizaciones En directos Ahí se cuela Tanto Vegetta77 Otra vez Como aquí no My crack Sino secuela El colombiano Mr. Steven TC Este no sé quién es Pero aquí está Entre los 10 Streamers en YouTube Más vistos De gaming Vegetta777 Y el colombiano Mr. Steven TC ¿Algún colombiano? A lo mejor estás a ver Por aquí Nuestra conexión colombiana Este es mega famoso Mr. Steven TC O a lo mejor Latinoamérica Es súper famoso Este no lo conocía No lo conocía tampoco Yo no lo conozco La verdad Yo tampoco Yo tampoco conocía Al Minecraft este Tampoco lo conocía Y por lo que he visto Un poquito así por encima Es muy de Minecraft Que tiene ahí Tiene la tostada Lo ha cogido tal Aquí está Dice Saavedra Este Mr. Steven Saavedra TC Mr. Steven TC Es súper famoso Porque están en top 10 De streamers en YouTube Más famosos O sea Con más visualizaciones De 2020 La primera vez que lo escucho Dice ayuda Vaya hombre Dice Saavedra Pero no miro streamer Vaya hombre No me estás haciendo Ayuda Saavedra Bueno pues aquí está Esto es todo lo que Os quería traer Sobre los números De YouTube Gaming En 2020 Minecraft Roblox Free Fire GTA 5 Y Fortnite Ningún O sea Ninguna sorpresa No todo Pikachu sorprendidos Imagino Por cerrar ya con este tema Ninguna sorpresa Ninguna sorpresa Era lo lógico Era lo normal Y ya está O sea No ha habido mucho más Porque Jensen Impact No salió antes Que si no se cuela Ojalá se colara padre ¿Ha seguido jugando Pedro? ¿Tiene más nivel? No 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 Pasa palabra En serio Si hubiera Ah que está con el log del móvil Que está con el log Reconócelo Nivel 14 Esto Entonces lo que yo te quería decir Que si hubiera habido un top 10 Seguramente si hubiéramos visto Jensen Impact Pero es un top 5 Pero vea Ah sí ¿Tú crees que en dos meses? Bueno no ¿Cuándo salió? ¿En septiembre? ¿Fue en septiembre? Uno o dos Sí No me acuerdo ¿Fue en septiembre? ¿En tres meses se cuela en el top 10 De lo más visto? Sí Seguramente Hostia Mira pues puede ser Yo creo que si en vez de un top 5 Hubiera un top 10 Jensen Impact Se hubiera colado Pues sí Porque echar a alguno de estos 5 Ni de coña Ni de coña Ni de coña Pero en un top 10 A lo mejor sí que se hubiera metido Puede ser Seguramente Dice como vives Buen vicio del Genshin Sí Pues oye Ahí está Bueno pues esto es lo que os quería traer De Pues artículos que a lo mejor Vemos más veces Antes de que termine el año Un full HP Porque se llenan de esto De todas las plataformas Dando números Obviamente Números súper bonitos todos Pero los traeremos Y los discutiremos Lo siguiente que tengo aquí Es una buena noticia Para Imagino Para los seguidores de Mass Effect Aquí está Veteranos de la saga Mass Effect Han vuelto a BioWare Para la nueva entrega Sí Parece que no son todo malas noticias Porque Michael Gamble El productor Del próximo título Que ahora mismo Del que de momento Solo hemos visto una cinemática En los de Game Awards Y poco más Pues el productor Dice que Ha confirmado Los que van a estar Algunos De los que van a estar Involucrados En el nuevo juego De Mass Effect Estarán Por un lado Gente que ya estaba en BioWare Que son Brennan Holmes El diseñador y programador De la franquicia Y uno de los diseñadores Y programadores de la franquicia Y Derek Watts Derek Watts Perdón El director de arte De la trilogía original Así como de Cotor Así como de Cotor Esos dos Dentro de BioWare Los han puesto Obviamente A hacer el nuevo título De Mass Effect Y han regresado Dos que se marcharon Que son Dusty Everman El diseñador de niveles de la trilogía El diseñador de niveles de la trilogía Así como el que hizo Todos los interiores De la Normandy Y Paris Leigh El director de cinemáticas De la franquicia Todas las Todas las cinemáticas De la franquicia Pasaron De la franquicia original De la trilogía original Pasaron por este tío A ver El fan de El fan de Mass Effect Que tenemos aquí en FullHP Estos son malas noticias ¿Vas a cantar Lo de vuelve a casa Vuelve por Navidad? No, porque se ha ido Es que no está Carpichis No está Amarbarra No está Casi Casey Hudson No está Pero no, a ver Yo tengo una cosa Cuando he leído Y en el tuit pone Que hay más anuncios por venir Te voy a decir Que por lo menos Creo que el control de daño Lo están haciendo bien ¿Vale? Es decir Sí, claro Por lo menos Están dando motivos Para que los Para que volvamos a querer en ellos ¿No? Para que volvamos a confiar en Bioware Sigo pensando Que el próximo Mass Effect O Dragon Age No tiene que ser el más grande No tiene que ser el que mejores gráficos tiene No tiene que ser el que mejor tenga todo ¿Vale? No tiene que durar 8 años de producción No tiene que durar exacto No tiene que ser un juego Que dure 40 a 50 horas Creo que lo que tiene que hacer Es que la historia Porque Bioware un poco Se caracterizó por sus historias ¿No? Metidas dentro de unas mecánicas jugables Que podían ser mejores o peores Pero Estaban ahí Sí Yo creo que lo que tiene que hacer Es que vuelvan a atraer con sus historias O sea que cuando tú juegues a un juego de Bioware Vuelvas a decir Hostia que bueno ¿No? Sí Como Mass Effect 1 o Mass Effect 2 ¿No? Que tú decías Sí Es que dices eso y me acuerdo pues del Del Baldur Gate 1 Del Neverwinter's Night 1 Cotor Del Cotor 1 Me acuerdo Claro Del Dragon Age 1 Del Mass Effect ¿Sabes? Es que me acuerdo de aquello De aquella sensación de decir Joder que bueno Claro exacto Y tú decías ¿El sistema de gameplay de Mass Effect 1 era bueno? No 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 Era Chepard era un puto robot Que se movía súper tosco O sea además Casi de manera coetánea A Gears of War Que se manejaba de puta madre ¿No? Con el sistema de parapetado De esto De lo otro Y había una diferencia enorme Además recuerdo que lo jugué Lo jugué el mismo verano ¿No? Los dos juegos por primera vez Porque yo me compré la 360 en 2009 Y me acuerdo de eso Es decir Joder es que paso de uno a otro Y es como pasar Precisamente el que lleva la armadura tosca Es un Gears ¿No? No es Chepard ¿No? Pero Creo que tienen que intentar otra vez Encandilar por las historias Más allá de mecánica Más allá de todo Que enganchen Que vuelvan a enamorar Que vuelvan a atraer al fan de Bioware Y que se vuelva a confiar en ellos La misma crisis de Digamos que de identidad Y de confianza Que ahora no tiene CD Projekt ¿Eh? Que la ha perdido por completo Sí Porque la ha perdido Sí Es la que tiene precisamente Que recuperar Bioware Yo creo que Bioware está En un punto donde CD Projekt Está entrando Fíjate lo que te digo Pero de una manera más pronunciada Porque es el caso de Anzen Y es el caso obviamente De Mass Effect Andromeda ¿No? Son dos juegos Ya Entonces Le tiene Le toca ¿No? Le toca Sí A ver Esto es lo que dice Nacho Esto es un control de daños Porque ya No sé si fuera semana pasada La anterior Ya comentamos que de Bioware Se habían ido Pesos pesados O sea Se habían Despedido Habían dejado la empresa Habían dicho Me voy a tomar por culo Grandes Los pocos pesos pesados Que le quedaba a Bioware Se habían ido a tomar por culo Y obviamente El productor ahora Michael Gamble Se dice Bueno pues regresan estos dos Y los que ya teníamos Los vamos a poner a central Y en este control de daños Me ha hecho gracia lo que dice Covibes Que dice Están intentando hacer La de las gallinas que entran Por las que salen Hasta que llegue EA Y queme la granja Sí, el problema es ¿Cuándo les va a quemar la granja EA? ¿Cuánto más aguante va a tener EA? Si sale Si este Mass Effect sale malo Se va a tomar por culo Bioware Esa es la pregunta ¿Cuánto más va a aguantar Básicamente Electronic Arts? Porque Esto lo dije yo En mi programa Cuando teníamos el Coño que no me sale Cuando se anunció Lo de Mark Darrar Y Casey Hudson Si esto no fuera Electronic Arts Yo no tendría miedo Pero Es que Yo recuerdo esa frase Hombre no ¿Cómo va a cerrar Electronic Arts El estudio que ha hecho de The Space? Si es uno de los mejores Survival de los últimos De la última década ¿Cómo va a cerrar El juego de Star Wars? ¿Cómo va a cerrar Maxis? ¿Cómo va a cargarse Maxis? ¿Cómo va a cargarse Maxis? ¿Cómo va a cargarse Maxis? Exacto No, no, no Entonces tú dices Joder ¿Cómo se va a cargar BioWare? Y claro Lo dices Pero al momento Piensas en todos eso Y tú dices Espera Espérate un momento Para Porque que eso ocurra No es disparatado Para nada No, no, no Para nada Para nada O sea, para nada Entonces Yo creo Fíjate lo que te digo Que BioWare ahora mismo Tiene sus dos últimas balas Así de claro te lo digo Yo lo creo también Bueno, tres Sus tres balas son Anthem Dragon Age Tú metes Anthem en el cargador Vale, vale, vale Tiene tres balas en el cargador Y son tres balas Que yo creo que van a salir En los próximos Tres, cuatro años Como máximo Fíjate lo que te digo A ver Cuando destapa Cuando destapa Hace creo que ya dos años Cuando destapa Schrager Cuando estaba en Kotaku Destapa toda la problemática Reaccionada con BioWare Dentro de EA Tenía unas declaraciones Muy interesantes Que decían que La cúpula directiva De BioWare Era consciente De que su función Dentro de EA Es dotar De algo de profundidad Al catálogo de EA ¿Vale? Ser él Si nosotros tenemos Nuestro estudio Que hace juegos de rol Y aquí está Y me da miedo Por lo que dices De cargarse BioWare ¿Vale? Lo que decimos De que se puede cargar porque Anthem es una patata, ¿vale? Como dice Yudaol, del Anthem, ni noticias. El Andromeda Regular, va a salir el nuevo Mass Effect, se han ido pensos pesados, vale que vuelven algunos, pero a ver, a ver si a lo mejor llega Respawn y con el Star Wars que se cascaron el año pasado, les empieza a comer la tostada de ese voy a ocupar el estudio que le da algo de prestigio al catálogo de EA, a ver si acaba siendo Respawn. Respawn además tiene... Y EA dice, a tomar por culo Bioware y me quedo con Respawn, ojo. Como curiosidad, Star Wars Jedi Fallen Order ha sido el segundo juego, creo que ha sido más vendido de Estados Unidos en los últimos 365 días, creo que era. O sea, una noticia de locos, lo que ha conseguido Star Wars Jedi Fallen Order. A mí me gustó mucho, por cierto. Fue un juego que a mí me gustó. Era un batiburrillo de ideas, pero un batiburrillo que me gustó. Creo que si sale una segunda parte con cosas pulidas se casca un juegazo de 10, lo digo de verdad. Pero, más allá de esto, no creo que de tanta responsabilidad Respawn. Pero, lo que sí es cierto, lo que he dicho, que Bioware obviamente tiene ahora mismo... Ahora tiene que volver a demostrar. O sea, es curioso, ¿no? Porque un estudio con tanta relevancia o con tanta importancia que tenga de nuevo, que tenga que poner otra vez... Bueno, que no se hubieran dormido los laureles, ¿no? Exacto, es que ahora tienen que demostrar. O sea, fíjate que a ti te dicen hace 8 años, cuando salió Mass Effect 3, no es que Bioware en 2020 va a tener que demostrar que ha sido Bioware. Y tú dices, hombre... Esa frase de, ahora tiene que volver a demostrar, últimamente la tendríamos que aplicar a muchas. Hace 3 días, tú lo podrías decir a CD Projekt. Hace un mes se lo podrías decir a 343 Industries. Yo creo que estamos en un momento en el que las desarrolladoras necesitan revisar a ver si se va a necesitar un cambio de modelo. Porque lo que estamos teniendo y no siempre lo vas a excusar con el COVID-19, aunque obviamente afecta, no vamos a decir que es la carta trampa en la que excusarte, pero obviamente afecta, aunque no siempre para todo, pero a ver si nos vamos a tener que replantear un poco el modelo de juegos no tan largos, desarrollos algo más cortos y después de la salida centrarnos en mantenimiento más ampliación de DLCs. A ver si tendríamos que ir por ahí. Pues sí. Mira, dice Vega, era la magia de Bioware. Sí, de la magia de Bioware es como llamaba Bioware. Que me digan a mi lado el magia de Blizzard también. Es como lo llaman al Crunch. Y mira, dice Venom, ¿quién diría hace años el Capcom sería de las más confiables? A mí me dicen, pero no hace años que dice Nacho, hace ocho años. No, no, no. O sea, después de... A mí me dicen el año pasado. Me dicen el año pasado. Antes de salir Anthem. Me dicen, Bioware tiene que demostrar que algún día fue Bioware. CD Projekt lía una con Cyberpunk de la hostia y Capcom se lo está marcando en PC y digo, me estás engañando. Me estás nombrando Virrey. Le digo, me estás nombrando a mi reina. Pero me estás contando, ¿no? No se lo cree nadie. Pero bueno, este de Mass Effect regresan a casa por Navidad a ver si le sale... A ver si en Bioware le sale un Mass Effect. Bueno, pasemos a lo siguiente que es el anuncio de Kojiman, ¿vale? es Kojima Productions que era ese anuncio que prometía emocionantes novedades para hoy Kojima Productions con motivo del quinto aniversario de la creación del estudio. Bueno, pues Merchandising. Una nueva línea de Merchandising tanto del estudio como de su mascota Ludens. Esas han sido las novedades. ¿Vale? Os venís aquí a la página y os compráis las sudaderas y os compráis las camisetas y os compráis esto pues para... Que es carísimo, ¿eh? Es carísimo. Escúchame, yo cuando estuve en Japón hace tres años y me pasé por las oficinas de Kojima Productions para comprar y estar allí porque tengo uno de mis amigos que es productores, uno de los productores de Kojima Productions es amigo mío y estuve cenando con él y demás. Recuerdo que lo primero que me salió del alma a decirle fue sois unos cabrones que caro está todo. O sea, sí. Y se empezó a reír, ¿no? Porque me acuerdo que él me trajo cosas pero era... O sea, te hablo, Micael, que una toalla de baño fina que parecía una bufanda, 20 pavos, la carcasa, una carcasa de un móvil que no sé si eran 60, 70 y yo decía qué coño tiene la carcasa de un móvil, ¿sabes? O sea, se ha corrido Kojima. Es que esa toalla esa toalla pelo por pelo lo ha puesto en cada pelo que han puesto ha estado Kojima supervisando y diciéndole más rojo si la toalla no es de color rojo no la quiero. Me compré una camiseta con el logo del estudio y me acuerdo perfectamente que en la camiseta no sé si fueron al cambio 40 eurazos, ¿no? Porque ahí estáis viendo los precios y tú dices hostia, 30 euros la camiseta sí, claro y meterle los gastos de envío que el pollazo que te meten es curioso no sé, macho o sea, es como la tengo por aquí o sea, no sé si lo tengo por aquí de hecho te lo puedo enseñar la bufanda de Kojima enseña la bufanda no sé, está por aquí o sea, sé que está por aquí pero no sé Kojima Football Club totalmente sí, para eso dice tu Yupa allí veo la madre que te hizo sí, tío hay que admitir que Kojima es el rey del humo sin dudarlo dice Cloquet hostia es que no me jodas solo porque lleva eso de Kojima o sea, al menos llevar a Kojima dices, coño pero llevas lo de Kojima Productions la cara del Tito no la encuentro sé que está por algún lado guardada porque está guardada pero no la encuentro ¿te imaginas que la mascota Luden que es la calavera esta dentro del escudo? aquí está me voy hablando ¿te imaginas que es una radiografía ¿te imaginas que es una radiografía de Kojima? esto ha hecho parte de una radiografía de Kojima sería la hostia sería la hostia y le pega a Kojima le pega es que es que veo esto me cago en la puta, tío el hoodie este 60 pavos y una botellica de agua pero esto ¿qué pasa? que lleva dentro lleva dentro chivas dentro lleva chivas ¿o qué pasa? me dieron una carpetita ¿vale? una carpetita 20 pavos con el logo del estudio el Luden ese rollo ¿vale? aquí todo muy guapo muy bien aquí venía la camiseta obviamente ¿vale? esto era cuando no estaba creo que no estaba todavía ni anunciado la camiseta que habrá ahí será la misma que esa pero con quinto aniversario puede ser la camiseta es que la tengo no, no, yo la tengo puesta o sea, yo la uso lo que pasa es que la tengo en el ropero y aquí está la toalla ojo mira mira esto es tú lo has dicho esto lo ha puesto Kojima pelo por pelo mira, mira, mira hostia, que toalla mira ah, pero si es o sea, eso tiene forma de bufanda eso es una bufanda o tiene textura de toalla es textura de toalla eso tiene forma de las cosas que te ponen en la barra del bar cuando están poniendo los chupitos no me jodas esto es para hostia, pues pero eso no es para usarlo eso parece una bufanda de fulgo para colgarlo eso no es para usarlo pues es una toalla de hecho es que no se ve pero mira la textura de toalla ¿qué te secas con eso? ¿qué te secas con eso? en mi vida había visto una toalla que tuviera esa forma ¿para qué es eso? las manos o sea, esto es las manos ¿las manos? pero que toalla que no es una bufanda la textura de bufanda es otra o sea, esto es una toalla pues eso es para colgarlo a la habitación eso no es para usarlo no, imagino en plan amo a Kojima Kojima Productions amo a Kojima ya habéis empezado Nacho, cómo se nota que tiene la buena postura de haber llevado bufanda en el fondo sur del estadio de Sevilla como buen sevillista se nota que tiene la postura y la técnica de agarrar la bufanda Nacho, tú has tenido que servir y admítelo mira, mira, mira no te lo voy a negar dice Banjo-Kaz la toalla se moja y te la enrollas en la cara para prevenir intoxicación por humos y dice Ofario no será un taparrabos para Lonsen a lo mejor a lo mejor es un taparrabos cago en la puta pues ahí está la gran sorpresa era esto que han abierto una en línea de merchandising por el quinto aniversario del estudio Gigi y Niesbox vamos a pasar a lo siguiente que es el resumen os he traído a gusto personal lo que yo destacaría del Nintendo Indie World que se celebró ayer fueron 17 minutitos y de las cosas que yo destacaría primero lo veis aquí en MN Station el Amonas ya está disponible en Switch a un precio de 4,29 euros de momento solo en inglés se supone que llegará más idiomas en el futuro y un tamaño de 412 megas permite juego cruzado tanto en PC como con móviles vale o sea lo compráis 4,29 para Switch era eso de Nintendo y ahí lo tenéis con el ay como ha salido aquí en el chat ah se ha subido si se ha subido cita y suscripción de 24 meses más todo donde fiera pues eso el Amonas ya está disponible la Switch os lo compráis y podéis jugar el juego cruzado con gente de PC y con móviles lo otro el Super Meat Boy Super Meat Boy Forever que es la secuela se supone que es la secuela de Super Meat Boy va a llegar a Switch en exclusiva para consolas el próximo 23 de diciembre así que ahora mismo este juego de Team Meat ya habría firmado dos exclusivas con el mismo juego el primero es en consolas ha firmado un año de exclusiva en Switch y en PC ha firmado otro año de exclusiva con Epic Games Store que maravilla como me gustan estas cosas así que si no te encantan las exclusivas me encantan las exclusivas me encanta que vaya a salir un juego y digan pues vamos a firmar exclusivas así que si el Super Meat Boy Forever un año de exclusivita en Switch no puedes jugar en consolas de Sony o Microsoft hasta que acabe y empecé un año la Epic Games Store si la que tenéis que ir a la Epic Games Store te digo una cosa aquí fíjate lo que te digo no me parece más la exclusividad y te voy a contar por qué son estudios tan pequeñitos tan chiquititos ¿vale? que la exclusividad seguramente les reporta tanto a nivel económico que creo que merece la pena es decir a mí me jode porque a ti te jode entonces cuando dices te merece la pena les merece la pena como estudio claro pero tú sabes que tú no trabajas en un estudio tú eres un consumidor como yo y que no compartimos bando ¿verdad? con ellos correcto pero pero entiendo lo pequeñitos que son entiendo lo que cuesta sacar un juego y entiendo que si te llega Epic y te dice hey chaval os damos además de las ganancias os damos 100.000 euros por mantener o 200.000 euros por mantener una exclusividad de un año que no van a ser 100.000 yo creo que habrán sido más ya te lo digo yo seguro ellos dijeron el año pasado no hace un par de meses que lo trajimos aquí de hecho dijeron que Epic les había dicho que no sé una barbaridad de ventas anticipadas o sea se las se las se las garantizaban es decir ellos los si al fin y al cabo gracias a eso estás asegurando una pasta un estudio pequeño de 10 15 5 20 personas a mí no me importa o sea no me importa porque son estudios que necesitan muchísimo vender o sea necesitan necesitan mucho vender necesitan funcionar necesitan básicamente que les entre la pasta y en este caso no me parece no me parece mal del todo dentro 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 de que obviamente lo que tú dices las exclusividades así de este tipo son una putada porque no las disfrutan otro usuario y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo bueno pues esto es lo de Super Meat Boy Forever y es que anunció que estaría que estaría aquí en se me ha pasado esto aquí anunció lo de lo de la monas o sea lo de la monas y lo de Super Meat Boy y luego los otros juegos que tengo por aquí que os los quiero enseñar son el primero es este que veis aquí el Happy Game ya digo de cosas que me llamaron la atención obviamente esos trailes no son de Nintendo y además son 30 segunditos por eso los quiero poner este es el próximo título de los de de Amanita Design los de Machinarium si ves ahí lo veis Happy Game es un juego bastante perturbador donde como veis los personajes ocultan más de lo que sus sonrientes rostros aparentan llegará en primavera de 2021 para PC y Switch este juego me llamó la atención ya digo estaba viendo el Nintendo en Indie World y digo hostia y esto pues mirad 2000 primavera de 2021 para PC y para Switch este es uno de ellos ya digo y el otro otro que también me llamó la atención es un juego peruano un juego peruano que es este que podéis ver aquí que se llama Tunche mirad es este de aquí es este de aquí está desarrollado por el estudio peruano Leap Game Studios superó hostia que alto superó superó un Kickstarter a principios de de 2019 y ahora ha anunciado que va a llegar en marzo a PC Xbox One y Switch y en el futuro a PS4 es un hack and slash con elementos roguelike de modo que cada cada run será distinta y está ambientado en un mundo de fantasía inspirado en el folclore peruano de la región del Amazonas por cierto las animaciones están hechas a mano oye buena pinta si ahí lo tenéis si si o sea bastante bastante guay en ese sentido a mi el que más me gustó obviamente era Super Meat y me gustó mucho el Shadow tío el Cyber Shadow si está bien yo lo último que he traído que me llamó la atención ha sido este que se llama Gnosia Gnosia le dicen en inglés este juego que vais a ver que no lo voy a poner completo este es un juego que salió en verano de 2019 salió en PS Vita en exclusiva en Japón vale y se supone que va en la línea de Danganronpa si no conocéis esa de esto Danganronpa y un poco como Ammonash pero no es multijugador se supone que el juego tiene lugar en una nave espacial donde una forma de vida alienígena llamada Gnosia se ha infiltrado como una de la tripulación y tienes que averiguar quién es como veis así normales es una Monas tío a ver es que la Monas tampoco es original quiero decir a Monas ahora se ha hecho muy famoso pero ni siquiera era original el concepto te digo este juego salió el año pasado y Danganronpa es muy antiguo ves ahí si soy el Gnosia vale y entonces botas y lo echas y todo pero es single player es bastante mal rollero lo vi yo y dije hostia como cojones hace o sea Nintendo con los indies le importa tres cojones hay que sacar así cosas raras las saca como por ejemplo este Happy Game también me llamó la atención yo diría que estos tres son los que me llamaron la atención de lo que vi ayer el resto bueno pues cosas que ya habíamos visto o simplemente fechas de ports a Switch de otros juegos vale más cositas que tengo por aquí por aquí cuarentena time cuarentena time ya sabéis que esta semana está lo de Ubisoft Happy Holidays vale la promoción que dura hasta el viernes ayer regalaron el juego este bueno no sé que uno me acuerdo ni que pasa nada un juego que regalaron ayer y hoy regalan un traje y una máscara corporativa para Watch Dogs Legión vais a a Uplay ahora se llama Ubisoft Connect vais abrís en PC el Uplay y podéis ir ahí hay de hecho una pestaña que dice Happy Holidays vais allí y os regalan un traje y una máscara corporativa para Watch Dogs Legión y no es lo único también está aquí en Geogel en Geogel el Prison Architect gratis tenéis este tiempo que sale aquí para haceros con él vais a Geogel y si tenéis cuenta lo reclamáis porque comienzan las ofertas de invierno y están regalando el Prison Architect uno de los mejores Tikus he visto vale está super guay así que ya son dos cositas con las que os podéis hacer hoy este Prison Architect en Geogel y en en Uplay alias Ubisoft Connect un traje de una mascarilla corporativa para Watch Dogs Legión luego esto me esperaba que no se retrasara tanto EA Play retrasa su integración al servicio Xbox Game Pass en su versión PC hasta 2021 si si recordáis el 10 de noviembre cuando salía la Next Gen de 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 Xbox cuando salía Xbox Series S y Xbox Series X EA si tenías la versión de Xbox Game Pass Ultimate en consola también tenías acceso a la suscripción EA Play son dos suscripciones EA Play y también EA Play Pro pues la base venía incluida si tenías Xbox Game Pass Ultimate en consola y de esa forma podías tener pues podías jugar a FIFA a Dragon Age Mass Effect Titanfall Battlefield juegos de EA bueno pues cuando salieron en consolas dijeron no tardaremos en ponerlo en PC bueno pues sí que parece que van a tardar un poco de momento se va hasta 2021 sin fecha concreta joder yo esto lo quiero ya yo esto lo quiero ya no hombre esto ya pegaría no tenerlo ya un poquito por aquí también te digo que si ahora mismo con la con la con la cantidad entre comillas de cosas que puede tener lo que sería la versión para consolas me parece lógico que a lo mejor en PC lo estén retrasando un poco es decir salió hace un mes si nos paramos a pensarlo el día 10 cuando salió Series X es normal un poco que quieran guardarse pequeñas novedades o pequeños saltos de cara al futuro porque si esto lo esperas un poquito Micael esperas enero bueno febrero por ejemplo o marzo de repente llega para PC y se incluyen también en el de consola 30 juegos más o algo así y puede venderlo de otra manera a nivel de marketing no lo sé por el momento está la noticia que se retrasa está ya lo sabéis está en consolas de Xbox pero a PC tardará un poquillo más vamos a pasar a otra cosa también relacionada con EA cuando parecía que Take-Two iba a comprar con Masters y ella aparece con una mejor oferta sí bueno no sé si lo llegamos a traer aquí de que estaba Take-Two pensando en comprar con Masters los de los coches los de juegos de coches correcto los de los rallies los de los rallies vale y la oferta de Take-Two iba por 840 millones de euros bueno pues ha llegado EA y ha dicho os doy 990 y al parecer por los accionistas les gusta mucho más la oferta de EA obviamente no solo por los dineros sino porque al parecer Take-Two quería dar como ya sabéis cómo funcionan estas cosas de adquisición en mitad dinero mitad de acciones y cosas raras y se ve que EA no van por ahí los tiros y como los analistas dicen que dado que Take-Two el valor bursátil de Take-Two es más o menos la mitad que el de EA es muy poco probable que Take-Two vaya a responder con una contraoferta así que si esto sigue así más o menos EA se haría con con Masters el primer trimestre de 2021 juecitos de rallies dime adquisiciones adquisiciones a ver yo lo hablaba el otro día con alguien con la primera noticia y la verdad es que tiene todo el sentido y va a complementar muy bien a Electronic Arts tienes todo tipo de juegos de deportes en EA Sports tienes de conducción claro te falta conducción que te lo dago de Masters entonces el estudio que hizo el Need for Speed el Ghost se llama EA ahora lo recuerdo pero Need for Speed no es un juego tipo rally deportivo ya pero es que cuando yo veo los movimientos de EA siempre lo veo como gente con trajes de 5.000 dólares sentados en una grandísima mesa de roble con un puraco de 200 pavos y diciendo vamos a ver que quitamos y que ponemos y cuando veo que adquieren algo siempre pienso bueno si adquieren esta gente ¿a quién tiran? ¿van a tirar aquellos? ¿van a poner a Code Masters a hacer ahora los Need for Speed? y no va muy desencaminado de tu idea mira Nacho mira Nacho como a lo mejor a lo mejor pero mira Code Masters ¿qué tiene? Der 5 Rallys Project Cars vale Formula 1 Grid que más que más si no conducción te metes en el género de la conducción conducción pero conducción deportiva hablamos de Rallys hablamos de Formula 1 hablamos de Nasdaq hablamos de muchas cosas Nacho esto puede coger otra cosa Pedro esto complementa muy bien a EDA claro y complementa desde el punto de vista que puede coger un juego de acción por ejemplo y le dice oye vamos a encargar el sistema de conducción de este juego ya está porque eso ocurre por ejemplo esto ocurrió con GTA en GTA los coches son tan buenos a partir de GTA 4 entre comillas porque el equipo de Midnight Club que era un título de Take 2 que yo no sé si la gente se acuerda era un título bastante bueno de hecho ese salió en la primera Xbox ¿verdad? claro se fue se fue se fue precisamente para GTA porque dijeron oye en lugar de dejaros con una saga entre comillas que sí funciona sin más porque no vais a la saga que lo peta y hacéis el sistema de conducción de la saga que lo peta y por eso yo creo que GTA tiene un sistema de conducción que es bastante bastante notable para ser un juego de un mundo abierto y es porque tiene un equipo detrás que es el de Midnight Club dicen Alan Coldmaster hizo Overlord esa hora cuando están centrados en conducción no hombre Coldmaster han estado centrados en conducción toda la vida otra cosa es que hicieran Overlord pero centrados en conducción Colin Marrae era suyo claro esto será madre mía pues no tengo historias yo con Colin Marrae bueno y ahora la Play 1 bueno bueno rato eché yo la Play 1 con el Colin Marrae la Play 1 no me suena PC PC ¿sabes lo que es un PC? eso con una 3DFX madre mía como se veía que maravilla bueno vamos a pasar a la última noticia del día os aviso es una noticia un poco PSVita bueno un poco bastante no os desbaratéis chat que sus con ego no os desbaratéis que os volvemos venir que os volvemos venir boom Cyberpunk 2077 está repleto de consoladores por la libertad sexual de Night City pero prometen reducirlos os explico la historia detrás de esto se viene dice Croken Croken que te con ego es que está pasando aquí bueno pues Kotaku dicen que que hay muchos consoladores se han puesto en contacto dando vueltas por Cyberpunk se han puesto en contacto con CD Projekt Red y les han dicho que sí que es su intención para demostrar que Night City es muy abierta a lo sexual y demás pero que sí que están teniendo problemas con un bug con el botín aleatorio porque los consoladores se pueden generar como botín aleatorio y como todavía están ajustando el botín aleatorio parece que tiene demasiado porcentaje de aparición los consoladores y dice CD Projekt que aunque su intención era pues eso mostrar la libertad sexual quieren ajustar el porcentaje para que no aparezcan muy fuera de lugar o fuera de contexto o en lugares donde distraigan o en sitios que dices coño que jones se hace esto aquí vale la noticia es esa no revolucionéis mira dice James Logan reducir el número o el tamaño depende de lo que considere este el estándar no en serio Micael o sea si hace 15 años descubrimos la flechipolla del Rubius que no vamos a poder descubrir con la espadipolla de el siguiente creador de contenido tendrá la espadipolla de hecho yo he visto uno que lo tenía agarrado el personaje y parecía como si fuera una espada el otro día no se fue ayer durante el año vi un vídeo de Willyrex en Cyberpunk hostia es que es gracioso Willyrex si quieres que te diga me cae súper bien y entró en una tienda entró en una en una sex shop ahí llena de de consoladores y tal y decía no es que esto es no me acuerdo que decía estos son ah si había unos consoladores en forma de mano y decía es que estos son estos son prótesis que aquí puedes comprar sin vergüenza hostia es que tiene gracia no sé por qué hay gente que puedes ver a Willyrex es que parece soso pues el tío es que tiene esa no lo aparenta pero tiene ese toque de picardía que dice el clip es bestial ves Pollux lo habrá visto es que me moría de la risa decía no no esto es un prótesis claro y yo hostia tío el puto Willyrex pues no has crecido de cuando subía el gameplay del calo bueno pues nada esta es la última noticia del día vamos a pasar a la sección premium pero por favor no subrayéis que sus con ego que sus con ego sección premium conteneros conteneros bueno ya digo hasta aquí el full hp por hoy la pregunta del día que siempre me quedo por aquí y me falta por por hacerla la pregunta del día va a estar relacionada obviamente con los juegos más populares de youtube esta lista que hemos visto y también con los youtubers o los que más visualizaciones tenían en youtube alguna sorpresa o sorprende esta lista de este top 5 de juegos tanto más vistos como más más vistos en directo así como la lista de youtubers algo que meteríais algo que quitaríais esa va a ser la pregunta del día seguid con esta tendencia de que me estáis petando de comentar en los vídeos de youtube muchas gracias a todos aquellos que os tomáis la molestia de ir a youtube y comentar ahí la pregunta del día a mi es que me hace mucha ilusión muchas gracias y nada hasta aquí fue el chépe por hoy me han acompañado arrobita don pedro es mañana jueves más y mejor mañana jueves cualquiera suena eso también arrobita la chavala ha sido un placer chavales os quiero mucho mañana jueves más y mejor y el viernes termino el documental de Olaf y no sabéis las ganas que tengo ¿cuándo se estrenaría? si se puede decir no puedo decirlo no puedo decirlo eso es además que no me corresponde a mí entonces más que no puedo más que no puedo decirlo no quiero liarla movidotes como decían movidotes correcto bueno y yo soy Darroba Jimmicael seguidnos en Twitter que tenemos Twitter hasta aquí FullHV por hoy ahora vamos a la sección premium y el resto nos vemos mañana a las 17.30 venga hasta mañana hasta luego Kojin Man Kojin Man